Es Canarias, tierra que te vio nacer Es tu hogar de humildad y sencillez El destino de tu tierra te alejó Demostraste que eres todo un luchador Toda España de tu fútbol disfrutó Con tu magia, tu coraje y corazón Tu talento a todos maravilló Eres tu don Juan Carlos Valerón Es humilde, sencillo y trabajador No olvidaste a tu equipo canario Valerón, contigo empecé a soñar Que no hay nada imposible de lograr Canarias, Mallorca, Coruña y Madrid Aficiones a las que hiciste feliz Fuiste en silla para nuestra selección Eres tu don Juan Carlos Valerón Valerón, contigo empecé a soñar Que no hay nada imposible de lograr Canarias, Mallorca, Coruña y Madrid Aficiones a las que hiciste feliz Feliz Tu talento a todos maravilló Eres tu don Juan Carlos Valerón El destino de tu tierra te alejó Demostraste que eres todo un luchador Toda España de tu fútbol disfrutó Con tu magia, tu coraje y corazón Tu talento a todos maravilló Eres tu don Juan Carlos Valerón Es humilde, sencillo y trabajador